¡Suscríbete al canal! 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 Hay para hacer 100. La tienda no habéis comprado el Steelpolis, ¿verdad? ¿Qué es eso? Steelpolis es parecido a un bote de aceite, pero es azul. Ah, no, no sé. Pero saldría rentable, ¿no? Por lo que dices. Si. Se convierte el bloque en... tiene 12.000 de dureza. 12.000 de dureza. Sí. Ya, eh. O sea, eso es más para server, ¿no? Porque para los zombies el hormigón casi ya da, eh. No. ¿A qué no vamos? Los zombies... tienen una horda esta grande y te rompen 3, 4 cubos. No te rompen más. Me vea que es grande. ¿Sabes? Uy, ya lo verás. Vamos para arriba. Vale, yo ya la voy haciendo. Bueno, ¿qué? ¿Qué? Aquí estamos. Estoy haciendo las esquinas y ahora voy a hacer toda la base de arriba. No sé, esto no sé si... Bueno, esto es un nivel mientras. Subiste el nivel 77. 97 puntos de... Para subir. Y ahora miraré a ver si puedo subir algo interesante. Que es lo que me queda por subir y tal. A ver. Tenemos para subir... La de fabricación varios... Tengo todo. Me faltaría lo de la ciencia. Con el resto tengo 5 de 5, 5 de 5 y 100 de 100. Salud... Pues la verdad que me da un poquito igual. El magnético de la salud me sube un poquito, pero ya realmente no me hace falta. Hasta que no llegue a 110. Hasta los 110. Medicina y todo esto... Pues... Nada. Que arrañar de esto. Pues mirad. El... El... Quedillo ya está al máximo. Eh... Cazado de tesoros, ¿no? Eh... Es... Es... Secret... Stash... Que... ¿Para qué servía? El comerciante tiene... Como si fuese... El comerciante tiene... ¿Sabes como cuando antiguamente te ibas a comprar tabaco? Y te decía... ¿Tienes Winston americano? Y te lo daban bajo barras? Pues eso. O sea... Como si fuese contrabando. O sea... ¿Tienen cosas más baratas? O cosas... O más cosas. Son cosas de contrabando. ¿Y como qué? Si... Si tu le das a todo... ¿Vale? A todo... En el comerciante le das al carrito que sale todo lo que tiene... Te sale todo lo que tiene a la venta. Pero el Secret de Stash... Es una caja fuerte que te sale... Y... Tiene... Es como si tuviese... El contrabando allí metido. Y a lo mejor te da armaduras de bandido... Eh... Yo que sé... Empiezas a hacer sniper... Chetadas... Y cosas de estas. Vamos a ver mejores cosas, ¿no? Eh... Si. Tu 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 tu... Ya está. Eh... Ropa. Subir al nivel 3. Eh... Pretería... Curtir de cuero... Vale... Esto me da igual un poquito bastante. El tema de la ropa... Pues que suba lo que suba. Y ya está. Herramientas y trampas. Me he mezclado hormigón... Pues algún día a lo mejor la subo. A cero. A nivel 2. Ya lo tengo. Necesitamos construcción tools nivel 70. Que bueno... No creo que me quede mucho tampoco, ¿no? Vamos a ver. Construcción tools. Eh... Rm. ¿Esto qué es? Bueno, igualmente minería. Nos faltaría... Podría ya comprarlo. Vamos a hacer una cosa, anda. Ah, no. Es 80, no 70. Bueno, da igual. Hmm... 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 Esto es... Eh... Construcción tools es herramienta de construcción. Bueno, por definición sí. Por traducción sí. Vale, pues... Forza de acero me faltaría subir un poquito de construcción tools. Que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? ¿Subirlo? Eh... Sí, es un portal. Armas... Eh... Chico de cuchillos... Eh... Armas... Nah, esto es un poquito... Me da igual. Nada. Bar de fuego... Bueno, esto ya es otra cosa. Mmm... O sea, bueno, se aprendía ya. Bueno, por ahora esto lo vemos bastante chungo. Y luego en todo. Bueno, pues yo creo que esta va a estar bien. ¡Ey! ¡Que me caigo! Eh... ¿Dónde pongo las pinchos esto? Las barras estas que decías tú. Ya están que decías todas. Una... Una barrera. De pie alrededor. Abajo del todo. No, no, arriba. No vaya, no vaya. ¿Dónde está el hueco? De la ventana. No, arriba. Encima del hueco de la ventana. Ahí. Ahí te refieres. Aquí. Ah, vale. Rodealo. De pie. Ahí. Sí. Hace una barrera. Vale, vale. Espérate. Voy a quitar un poquito la hierba de alrededores. Que me vale esta un poquito. Decía dos minutos, eh. Me cago la madre. Se ha virado, eh. ¿Qué pasa? ¿No van a ser las mujeres todavía? Joder. Ya no se puede ser. Os lo digo. Pues ya no vamos a jugar más. Jajaja. A ver. ¿Cuántos? ¿Cuántos han hecho? Eh, yo cien. Me he traído justo. O sea, me he traído justo lo que costaba. Vale, vale. Necesitamos más. Hostia, eh. Uno más, ¿no? Porque con el que he roto. O algo así, ¿no? No. Es verdad ya. Hostia, que bien. Esto se ha colocado bien. O sea, no tienes que darle a la izquierda para colocarlo. No se mola. Eso ya lo haré. No se, ahí me he liado yo creo. A ver, a ver, a ver. Todavía no sabes por dónde voy, ¿no? Mmm... ¿A qué te refieres? No sabes lo que hay que hacer ahí. Pues no sé, para que no pasen los zombis y meterles caña. Pues no, la verdad ya no. Estoy un poco perdido. ¿Me explicas? Eh, sí. Pues resulta que eso retiene a los zombis, ¿vale? Mmm. Tú estás dentro metido. Sí, lo vas disparando. Tú puedes ir disparando. Si pasa la alambrada... Eh... Aquí abajo van pinchos. Y alambrada esa tumbada encima de los pinchos. O sea, lo retiene más todavía y encima lo revienta. Mmm... Tú estás ahí dentro y ahí protegido. No te pasa nada. Puede venir la horda que quiera. Aquí no se hemos cargado más de lo debido. Vale, espérate. Voy a ponerla. A ver. Vale, por aquí vale. Y aquí igual. O sea, aquí hay diferentes cachitos donde hay que poner algo. Si no, no... No hay espacio. Yo mientras, como tengo que ir subiendo el tema de las... Del... Refuerza, refuerza. ¿Cómo que refuerza? Refuerza en esto. Eh, mira, hay que refuerzar. La parte de abajo destil. La parte de arriba con cemento ya vale. ¿Pero si es destil ya? No, el bloque que está debajo. El que está flotando. ¿Flotando? El que tú dices que flota. Sí. No tengo yo estil, eh. Yo todo el estil lo dejé abajo. Yo no lo he cogido. No me dijiste que no lo necesitáramos. Es que si rompen ese, entonces sí que se cae todo lo de arriba. No te entiendo. A ver, dame el estil. No tengo estil yo. Lo he gastado. Entonces como ha refor... Ah, vale, que lo he gastado. Vale, ¿estás crasteando esto? Sí, estoy haciendo la tierra. Vale, ¿pongo a dos alturas? O donde gasto más el cable que queda. Mira, hay que poner... Vale, ahí ponen dos alturas. Ahora ponemos los pinchos en el suelo. Y luego ya los pones planos. Los pinchos en el suelo. O sea, los otros, los... Los gordetes. Exacto. Ahora vamos a verlo. Estoy haciendo rápido. Vale. Vale, aquí ya puedes poner. Sí, eso, pínchate si quieres. Es que pincha esto, macho. No sé cómo lo han hecho. Es que pincha... Ah, vale, claro. Esto no puede montar. Esto es ahí. ¡Ay! Pero me cago en que aparecía para el otro lado. Me está trolleando Dark. Ayúdame. Sí, vale. Es igual de calor. Y lo romperán los zombies. Eso no puedo ponerle, si no... ¡Puta! A ver, chaval. Me cierra aquí, en el hueco este que ya te he puesto a la tierra. Es como un segundo, ¿sabes? Ahora estoy como en... Hostia, estoy desagrandome. Ahí ya está. No, aquí falta... No, no puedo... Dark. No puedo. Imposible. Imposible. ¿Y cómo se entra? Vale. O haremos un túnel por otro lado y entraremos. Una posibilidad, ¿no? Sí. Vamos a hacer un túnel y aparece por dentro. Vale. Pues... Por ahora me da a mí que es la técnica más barata y tal. Más consolidada por el mundo de los... Ahora ya estoy. ¡Hola! Ya nos vamos. ¿A dónde vais? Afuera, ya. Sí, ya hemos terminado. ¿Cómo no venías? Ah, vale, vale. Que no, hombre, que no. No, no. Iro, iro. No me voy, eh. Cuidado. He vuelto a poner... He cambiado la sala de químicos. No, no se te habrá ocurrido. No se te habrá ocurrido. No se te habrá ocurrido, dice. Nada, estamos Dark y yo. No sé qué va haciendo el búnker. Pero ese búnker, ¿qué va a ser? ¿Surterráneo o algo que conteste con la casa? No sé muy bien exactamente. O sea, el uso que le daremos, la verdad. Debería de contactar con la casa, ¿no? Sí, probablemente las esquinas son un poquito... Ñe. ¿No? Chusta. ¿Qué? ¿Qué dices? Bla 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 y plano. Bla 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 y plano. Eso. Eso. Dark. La viola es la única que merece la pena, tío. Dark. ¡Hostia, me pincho! Dark, ¿me vas a matar con los pinchos? Pongas planos encima de los pinchos estos. Que pongas planos. Esto es plano. ¿Qué es un plano? Lo vas a ver guay que lo pongas plano encima. Ah. Coño, es que no dices nada. Dices bla bla bla. No te entiendo. Vale, así. Creo que vamos a estrenarlo antes de lo que parece. Ya. Ya se ha quedado en el chazo, hombre. Y solo de la pierna. ¡Joder! Estoy pinchando mucho, eh. ¿Por qué ha caído al suelo eso? Venga, le pongo este ahí. ¿Qué pasa? ¿No te deja? Vamos a ver. ¡Ale, dale, 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 dale! Alegría, alegría para el cuerpo, alegría para el cuerpo. Espérate que estoy haciendo pinchos que no me salen tan rápido. ¿Qué pincha, qué pincha? Hay un montón de pinchos abajo que hice yo, eh. Vale, pues... Ponemos el ojeleris ahí y está. No puede pasar el zombi. Claro que no puede pasar. ¿Por qué? Si salgo de la pierna, no lo ves. Nada pasa. ¿Has visto? Cómo que no por día. Tengo que ejercer yo que sí. Venga, voy a poner aquí también los planos estos. No, esto no. Bueno, da igual. Tengo 10 hechos más. ¡Ahí! No puedo pasar. No puedo pasar. Pues voy a ser yo el que no tenga yo ya. Ya no tengo más. Ya no tengo más. Todo lo que pongas, eh, ten cuidado porque luego no vamos a poder poner más. No se mentira. Vale, eso. Ahora ponemos frames y salimos de aquí y ya está. Ahí va. ¡Vive, vive! Si escucho mucho ojeler en mi caso. Ahora no. Antes, no sé, creo que se ha escuchado algo, pero ahora ya no. Voy a coger algo de madera, ¿vale? Dime, Kale. ¿Qué? No sé si se escucha ruido o no se escucha. Sí, se escucha a un niño llorando. Vale, claro. Un moteo, ¿vale? Vale. Pero tú no entras al juego. ¿Kale? Sí estoy. ¿Estás jugando? Sí. Sí. Cuando vengan zombies, ¿me vas a contestar también por el chat? Sí. Vale. Escucha, Dark, ¿cómo se pone una horda? Luego le voy a preguntar problemas de matemáticas o algo de eso. ¿Cómo que? ¿Cómo se pone una horda? Claro. Porque yo qué sé. Mira, pongo una horda y le digo a Kale que me conteste, ¿vale? Y entonces, pues, no va a tener más remedio que contestarme. Y la horda, pues, se la va a comer. Y no va a mandar... Además, no me va a poder mandar el mensaje porque se le va a cerrar el chat cuando lo mande. Escribe la consola... Orde. S, S, E, la I de ella y 48. Orde, espérate. ¿48? No, yo creo que es más 80, ¿no? Bueno, 48. ¿80? Ah, por cierto, si veis mal los píxeles estos de los árboles, es porque bajé los gráficos. Pero va bien la cosa, ¿eh? ¿Qué ha dicho la Kale? ¿Cómo se ha hablado aquí? ¿Qué le siento mueble? ¿Cómo? A ver... S, P... No. S, D. Pero para eso tienes que chetarte y poner de modo Dios, si no... Da, da igual. Yo la pongo. S... Kale, prepárate. En la consola. S, E. Vale, ya está. Pero tienes que mirar la idea de ella. Mirándolo en la LP. Vale. 9477. Vale. Ah, dale. Y siento de la casa. ¡Ah! No pasa nada. No pasa nada. Pero si te veo que estás ahí en lo alto. A ver si es tu Dark. No es Dark. A ver, apruebalo. Pon tu ID y 48. Venga. No pasa nada. Ya está. Nada. Es tu ID y... ¿Qué vas? Ya estáis trolleando. Si no, no se lo voy a poner, hombre. Y no se guarda. Tengo una gente. ¿Qué es? Kill. Barra kill. Porte de transporte. No. No me fío. Si de Dark ya... No se puede esperar nada bueno. Es un bandido. ¿Qué? Es un bandido. Hostia, y la mata ahí el bandido de saco. Sí. Todavía. Es un bandido. Pero si no estaban todavía activados, ¿no? ¿O sí? Eh... Si. Los activas tú. No, pero me refiero que... Los bandidos no están por el mapa. Eh... No. Entonces, ¿cómo te los encuentras? Eh... No están... No están activos en el mapa, pero... ¿Lo puedes activar tú? Ah, pues eso ya lo sé, coño. Pues lo que decía, que si los bandidos todavía no estaban activos. No... No están activos. ¿Lo van a poner en este alfa o lo pondrán en el 16? O... En el 20. Es que también... No creo que tengan... O sea... Tendrá el bandido el diseño hecho. Lo que... La función que hace que es pegar, 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 pegar. Pero nada de inteligencia artificial. ¿Sabes? O sea, es como si fuera un zombi. Lo único que... Pues mete más. No, no, no. Va por ti. Y te insulta. ¿Te insulta? Y te pega con armas. Te pega, sí. Hay uno que... Que te dispara con acá. Otro te dispara... No. Otro va con la pistola. Y otro va con... Un palo de pinchos. El... Es como fácil de matar. ¿Estimas con un arco? Sí. ¿Por qué? ¿Aguanta muy poco? ¿O no aciertan los tiros? Sí. ¿Qué? Sí que aciertan, sí. Lo digo que entonces no son tan fácil de matar. Otra cosa es que tú les tengas preparado el truquillo con el bunker y tal. Vamos a ver un poquito de... De zumbo amarillo. Luego, eh... Fuera de... De esto, te denselo. Ah, no te preocupes. Este no... No se genera el... La... 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 No, pero es que risa. Sí, vamos. La risa ahí cuando te matan. Vamos. Muy mentira, la verdad. No, pero es que risa. Bueno, si quieres, en el bunker... Se aguanta. O sea, aguanta. Igualmente, aunque es anti-zombie más que otra cosa. Es spamear detrás de uno. O sea, si tú lo haces del bunker, te sale dentro del bunker. Ah, bueno. Pues lo haces fuera del bunker y tú te metes dentro del bunker. ¿Sabes? Sí, porque no saltan. ¿No saltan? No. Pero no salta ningún zombi realmente. O sea, lo único que salta son las motos y... Y los humanos cuando saltan se rompen las piernas. Pero se suben encima uno del otro. Esto hace una escalera humana, como en el día Z. Pues nada, chicos. Yo voy a dejar el episodio por aquí. Llevamos unos 28 minutos. La otra vez también llevamos unos 28 y justo cuando cerré eran 32. Así que hemos cogido un montón de madera. Hemos hecho algo del bunker. He empezado a hacer algo del huerto. Pero realmente ha sido un día bastante... Tranquilo, tranquilo, eh. No ha habido casi nada de alboroto. A ver si puedo coger esto. No, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Nada, yo te digo. Kale no estaba. ¿Entre qué esperamos? No sé qué. No nos lo decidimos y tal. Pues nada. Voy a coger esto. Voy a coger esto para hacer plumas. Esto lo llevo para abajo. Vale. Ahora hay que plantar. Vale, pues ya estoy entrando en casa. Vale, chicos. Voy a ver si guardo las cosas que he recolectado ahí. Sí. Fíjalo. Dime, dime. No tenemos hierro para fundir, ¿no? O sea, hace falta... Hace falta ir con la aguja, que no sé ni dónde está. Hace falta hacer un revasprime. En tu caja de alberto. Sí, ya lo veo. Sí, ya lo veo. Y también hace falta, pues... Las barreras de hierro. ¿Has entrado a la casa ya, eh? Una pregunta. Eh... ¿Sabes cómo... Sí, estoy en casa. ¿Sabes cómo se mejora un bloque de estos? O sea... Vale, Kale. ¿Qué? Partes de barrera. No entiendo. O sea, están a un nivel, cómo subirlo. O cómo mejorarlo sin perder nivel. O sea, cómo repararlo sin perder nivel. ¿Y la barrera de qué barrera? Barrena, barrena. Barrena, ¿qué es la barrena? La punta del auber. No, 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 no. Partes de barrena. ¿Parte de barrena? Sí. O sea, simplemente con Repair tendría que mantener el nivel. No. ¿Cómo hago para que mantenga el nivel? Tienes que tener el skill de... El reparador a tope y el de ciencia. El de reparador lo tengo a tope. El de ciencia lo tengo al 20. Pues ahí lo tienes. ¿Tú cómo vas con el de ciencia? Ya, muy bien, gracias. No, pero ¿cuánto...? ¿Qué nivel tienes? Si no tenía el de gasolina... El libro de gasolina, ¿cómo quieres que suba? Ah, yo que sé. Y... Bueno, pues nada. ¿El de ciencia conviene subir la mano? El de ciencia lo tengo al 5. ¿Pero conviene subir la mano? ¿O no? Hombre, sí. ¿Puedes plantearte hacer...? A ver, reparando... Eh... Ropa... Ropa de materia peligrosa también sube, eh. Vale, pues lo que voy a hacer. Aunque ya está reparado todo. Bueno, es esto que cogí yo el otro día. Y es con tela, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es eso de grabar siempre? Estaba desconectado y... Y llegas... Bueno, ahora te cuento.